Para Geo Catamarca, nuestro canal del suplemento de la Revista Azul del Colegio Nacional, estamos en presencia de la maestra, puede ser especial. Sí, buenos días, soy profesora Gabriela Batallán de la Escuela Especial Nº 31, Luisa María Cecil. ¿Qué representa este día para los alumnos, digamos, con esa capacidad diferente? Y representa algo muy grande para ellos por el permitir tener una integración entre los oyentes y que los mismos compañeros tengan una diversidad cultural, porque son dos culturas diferentes, ¿no? Ahora, el tema del lenguaje de señas, digamos, ¿cómo nace, digamos, la posibilidad de cantar o interactuar con la música? Bueno, los niños desde muy chiquitos comienzan con una lengua materna, en la familia, una lengua casera, y bueno, cuando ingresan a la institución tenemos una profesora sorda, que es la sorda referente de todos los niños, que se capacita constantemente para ir actualizándole la seña a los niños y a los docentes también para poder acompañarlos. Y por medio de la música expresamos todos nuestros sentimientos, nuestro agradecimiento, y también por medio del teatro, ¿no? ¿Las sensaciones de estar en el Colegio Nacional? Es muy alegre para mí. Ya estuve en los primeros y segundo años acompañando a los niños. Bueno, este año me topo secretaría. Están los otros docentes, pero me encantan el colegio. Las puertas abiertas para los niños desde el primer momento. ¿Un saludo para la juventud? Para toda la juventud y que respeten entre ellos, respeten la diversidad, acepten la diversidad de diferentes lugares, de donde estén, a donde vayan, que sean respetuosos y tolerantes entre ellos. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes.